Aquí comienza Perfiles W. Un espacio donde los personajes más destacados de la actualidad en Colombia y el mundo nos acompañan y nos cuentan su historia. De la mano de los periodistas W y la buena música. Usted tendrá una madrugada diferente. Bienvenido. Un saludo a toda la audiencia de W Radio Colombia que nos sintoniza a esta hora. Les acompaña Diego Rojas y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Perfiles W. En esta ocasión vengo en compañía de Camilo Patiño, proveniente de Medellín. Artista que ha girado por Colombia con una banda muy conocida llamada La Toma. Una banda que se ha realmente tomado una escena del rock fusión muy importante en el país. Y es un placer tenerlo hoy en Perfiles W. Camilo, bienvenido. Hombre hermano, muchas gracias por esa presentación tan bonita, hombre. Muchas gracias. Muy halagado hermano, muchas gracias. Y bueno, es un honor estar aquí. Siempre es bueno recibir artistas que uno inicialmente no conocía. Porque en Colombia hay cantidad de artistas, cantidad de agrupaciones. Y uno cada día es muy bonito porque va conociendo nuevos y nuevos, ¿no? Entonces yo me hice experto en la toma esta mañana. Ave María. Esta mañana buscando toda la geografía. Me gustó mucho su música. No los he escuchado jamás. Y que hariendo poderlos conocer. Entonces Camilo, me gustaría primero comenzar preguntándole por su parte, ¿cómo inicia en la música? Bueno, yo creo que los músicos definitivamente nacemos. Y luego el universo nos va conspirando y nos va poniendo en el camino algunos personajes y algunos artefactos que llamamos instrumentos para que nos demos cuenta que ese es nuestro llamado. En mi caso fue algo así, dicho en pocas palabras, yo me encontré una guitarra en un basurero. Ese artefacto que era desconocido para mí en ese momento. Y pues alguien seguramente lo encontró ya como basura en su casa. De hecho creo que esa guitarra que la conservó aún era una guitarra que no era muy funcional, pues porque tenía tres cuerdas, estaba quebrada. Entonces seguramente alguien lo votó. Pero a mí ese artefacto me pareció maravilloso. Seguramente en mi inocencia, en ese momento vi ello como en ese cómulo de bolsas plásticas negras de basura. Vi que ese artefacto no pertenecía a esa foto. Y me lo llevé a la casa y entonces yo en la casa todo el día le sacaba melodías a esas tres cuerdas que habían ahí. Y mis viejos pues al ver esa conexión, seguramente vieron esa conexión con ese instrumento porque me pasaba horas ahí tratando de sacarle notas. Me regalaron ya una guitarra en buen estado, ¿cierto? Y ahí empezó mi camino en la música. Yo siempre cuento esa historia porque realmente es la prehistoria de la toma. Sin esa guitarra en ese basurero seguramente la toma no existiría. O si existiría no estaría yo ahí, sino quién sabe qué otro espíritu estaría habitando este grupo. Pero creo que ese artefacto fue la piedra angular. ¿Qué edad tenía cuando continuó la guitarra? Tenía 11 años. Tenía 11 años, lo recuerdo muy bien. Era bonito, más o menos. Yo creo que tenía la misma edad cuando me ponía a molestar con la guitarra de mi tío. Incluso la cogía al revés y yo era toqui, 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 toqui. Y mi abuela me decía, usted cuando niño también coge esta guitarra que venía a los pueblitos, esas guitarras chiquiticas que uno ve en todo pueblo, también de niño la cogía. Ave María. Esto lindo, ¿no? Y vos sos músico, te pues le jalas a la música o no, ahí por los laditos. Sí, por los laditos. No soy profesional, pero sí me gusta coger la guitarra armónica de vez en cuando y ahí. Claro, es que la música, independiente de que uno la elija como profesión o oficio, la música al final del día termina siendo un instrumento para el alma muy importante, ¿cierto? Todos deberíamos ser un poco más cercanos a la música. Sí, así uno sienta que lo hace mal, no importa, uno se siente bien libre cuando está tocando. Así es, así es. A ver, Camilo, cuando usted ya inicia la toma, es un proyecto que nace como alrededor del 2006 aproximadamente, ¿correcto? Sí, sí. ¿Qué lo motiva a comenzar esta agrupación con el estilo que tiene? Entonces es una banda de rock fusión que mezcla elementos de cumbia, elementos de sales, elementos de música muy de Colombia, con un mensaje muy bonito, cuentan historias de Medellín, cuentan historias que suceden en Colombia. ¿Cómo nace ese, cómo se hace ese inicio de la agrupación? Yo ya había caminado, ya había trasegado en la música durante unos años. Yo luego de ese artefacto, esa guitarra, me enamoré del bajo que es mi instrumento matriz. Realmente yo soy cantante más por error geográfico que por vocación. Yo aprendí a querer el oficio de ser cantante, pero porque me siento más un cuentero y un mensajero que un profesional de la voz. Yo realmente cuando estoy en el escenario siento más la necesidad de comunicar un mensaje que cantar una canción. Entonces creo que también eso ha sido importante como nuestra historicidad y ha hecho que la toma tenga un perfil muy establecido desde el punto de vista del discurso. Entonces yo básicamente no me permito en el escenario verlo como un privilegio, sino como una responsabilidad gigantesca. Pararme ahí frente a otras personas y tener la oportunidad de decirles qué pienso, cómo percibo la vida, cómo percibo el universo, cómo percibo la realidad. Me convierte pues en un, digamos que esa herramienta es una responsabilidad más que un privilegio. Entonces eso hizo que yo al final entendiera que mi llamado en la vida no estaba en la música, pero no necesariamente como instrumentista, sino que lo que tenía que hacer era pararme enfrente a comunicar un mensaje. Cuando la toma empieza como banda, ya había trasegado yo por muchas bandas como bajista, había tocado heavy metal mucho, me encanta. Y en ese momento de mi vida pues era lo que hacía. Pero ya había empezado yo a incursionar de la mano de un maestro, del maestro Néstor Gómez, un bajista muy importante de Medellín, en otros géneros, a entender cómo funcionaba el bajo, que era mi instrumento, en géneros como la salsa, el jazz, el funk. Cuando llego a la toma, llego con todas esas inquietudes. Siempre que iba a un concierto me pasaba que yo no estaba ubicado en ningún género musical establecido. O sea, yo sabía que me gustaba el rock, tenía una banda de rock donde tocaba el bajo, pero cuando yo iba como público no me sentía nunca identificado por un nicho o por esa subcultura. Entonces yo iba a un concierto de metal porque realmente me gusta la fuerza del metal, me gusta lo que se siente cuando una banda de metal toca con cojones. Pero me pasaba que me hacía falta las otras músicas que también me han enamorado. Y entendí que rock era mi amor platónico, pero que era prestado, que no me pertenecía. Porque encontraba en las músicas tropicales y en las músicas propias, en las músicas latinoamericanas, encontraba mi esencia. Entonces en esos conciertos, cuando ya pasaba una hora o más, yo sentía ese vacío. Empezaba a sentir que me faltaba algo para sentirme completo ahí. Y lo que pasa, y sobre todo en esa época ahora ya es más abierto, los festivales obviamente son más plurales y por eso yo aplaudo la pluralidad en los festivales. Y me parece maravilloso que los festivales hoy se atrevan a traer gente de otros géneros, desde que esos géneros sean respetuosos de la música, ¿cierto? Me parece maravilloso que eso suceda porque yo ya sentía esa necesidad en esa época. Decía, bueno, yo ya escuché esta potencia, ya me conecté con esto, pero también quiero bailar, ¿cierto? También quiero escuchar una voz lírica, también quiero escuchar un violín, quiero oír un cello, pero quiero oír un piano tumbando, pero quiero oír una trompeta. Y cuando llegué a un estudio que se llama Promix ahí en Medellín, un estudio muy importante como músico de sesión, llegué allí y descubrí de la mano de un amigo que fue uno de los cofundadores de la toma, de César Borges. Entonces, empecé a juntarme con los personajes más importantes de la salsa y de la música tropical que vivían ahí en Medellín. En Medellín tengo mucha historia en ese aspecto porque las disqueras, Codiscos y Disco Fuentes se apostaron, y Sonolux se apostaron en Medellín, y entonces el talento de todo el país llegaba allá en la década del 50, del 60. Entonces muchos se quedaron allí, sobreviven todavía algunos de esos primeros músicos. Empiezo a internarme en esas músicas latinoamericanas, en esas músicas antillanas, y empiezo a descubrir que ahí estaba la música que yo realmente sentía como mía. Cuando me reuní con los muchachos con los que integro la toma a hacer este proyecto, yo tenía clarísimo que lo que para muchos iba a ser una desventaja, que todavía lo es, porque hay gente que todavía cuestiona eso, nos dice, pero ustedes no tienen un género establecido, y yo no tengo una respuesta para eso porque me parece obvio que no hay que tener un género, que la música es buena o mala. Entonces usted puede decir, me gusta este artista o no me gusta, ¿cierto? Pero todavía cuando hablamos de esos lineamientos tan rígidos, me parece que le quitamos un poco de libertad al músico de expresarse, porque muchos que ya son históricos dicen, bueno, yo quisiera escucharme, escucharme con estas músicas que también me gustan, pero sus seguidores no se lo van a permitir. Entonces ese temor quizás nos hace perder de unas propuestas maravillosas. Yo les decía a los muchachos, hombre, yo sé que va a ser muy difícil que nos llamen para los festivales de rock, pero también va a ser muy difícil que nos llamen para un festival de salsa, pero también va a ser muy difícil que nos llamen para un festival de música colombiana, pero va a ser casi imposible que nos llamen a un festival de funk, porque tenemos un poco de todo eso, porque lo que queremos nosotros es subirnos al escenario, disfrutar lo que hacemos y mostrarle al mundo una posibilidad de tener todas las músicas en una. Y la toma termina siendo eso, termina siendo una posibilidad de yo encontrar muchas músicas, muchas músicas en una sola propuesta, siempre del lineamiento de rock, si vemos el rock como un estilo de vida, porque yo me considero rockero, me considero rockero porque vivo mi vida como un rockero, porque entiendo mi vida así, no porque sea la única música que me permita escuchar o me permita amar, yo amo todas las músicas, todos los exponentes me sirven, siempre y cuando sean respetuosos y hagan música artesanal con las manos. Y eso es un regalo muy lindo para el público, porque lo que usted decía es, es uno por estar ahí tan encasillado en un solo género, se pierde cantidad de sonidos, y al final termina siendo muy buenos, ustedes lo mezclan de una forma impecable. Hablemos un poco del primer trabajo, ¿qué pasa en casa del 2010? ¿Cómo se da este trabajo? Ustedes venían trabajando años anteriores, ¿cómo se da la composición? ¿Cuánto tiempo tardó? Cuénteme todo sobre este disco. Yo considero la composición, esto es una posición muy personal, no es la verdad absoluta, voy a aclararlo mucho, pero no quiero que la gente piense que estoy dictando una verdad, pero no la tengo, no tengo ninguna. Pero les voy a decir qué siento y qué pienso acerca de la composición. Yo creo que la composición es un acto individual. La composición como un acto colectivo, yo no lo entiendo, no lo entiendo. Y una manera muy simple, que puede ser hasta muy primitiva de probarlo, pero yo quedo tranquilo cuando lo veo de esa manera. Es que si tú y yo miramos esa W que está ahí, donde dice W Radio, seguramente ese rojo que tú ves no es el mismo que yo veo. Entonces, si nosotros vamos a expresarnos frente a una situación, a una vivencia, a una sensación, es muy difícil que nos podamos poner de acuerdo para materializar esa sensación. Y las canciones terminan siendo eso, cuando las canciones tienen un propósito más allá, más allá que el de gustar simplemente porque la industria dicta que lo que está gustando es esto que suena asá, o así. Entonces, bueno, ahí sí puedes conspirar con otra, eso es una conspiración. Pero cuando vos escuchás a Draco Rosa, por ejemplo, vos estás escuchando su percepción del mundo. Y cuando escuchás a Enrique Bumbur, escuchás la de él. Y cuando escuchás a Vlades, escuchás la de él. Y cuando escuchás... Entonces, esos actos individuales hacen que vos te sintas identificado o no con un artista o con una banda. Entonces, en la toma hemos tenido clarísimo los roles, que es lo que, digamos, a lo que me dedico yo en el grupo, que es a escribir, a componer. Y me entregaron esa potestad los muchachos, quizás porque o confían mucho en mi manera de plasmar esas verdades, esas realidades nuestras, o porque también entienden que su función es otra, ¿cierto? Ser instrumentista, ser arreglista. Y iniciamos en este disco como un experimento. Es que ese disco yo lo quiero mucho. Y he hecho esas son las canciones que nos hicieron reabustecernos mucho en Medellín, que es nuestra ciudad de origen, y también en México, que es, digamos, la segunda ciudad donde... La ciudad de México es la segunda ciudad donde nosotros tenemos más repercusión, aparte de Medellín. Estamos tratando de que nos conozcan en Bogotá. Ha sido... es muy paradójico, porque los caminos siempre son distintos para todas las propuestas musicales. Y en ese momento pues dijimos, hombre, hagamos un disco donde podamos experimentar eso que tenemos ahí, eso que creemos, vamos a juntar estos sonidos a ver qué sucede. Lo veo más como un disco... un disco experimental. Y luego fuimos encontrando y fuimos afianzando ese sonido. Que ese sonido se va concretando con el tiempo, con el pasar de los años, con ir entendiendo e investigando otras músicas. Cuando llegamos a ello, creo que sentimos en ese momento que habíamos abierto la caja de Pandora y en este último disco que era el Tropical Rockers lo pudimos constatar. Yo creo que la toma ya suena hoy a lo que hace 11 años nos imaginábamos y veíamos lejano y casi que imposible. Un disco tremendo, el Tropical Rockers del año pasado cuando salió en 2018. Hablaremos un poco más a fondo de este disco más adelante. Por ahora vamos a escuchar... vamos a la primera pausa musical de la noche. Escuchamos más gente como tú, ¿puede ser? Listo, escuchemos más gente como tú. Más gente como tú. Ya regresamos para seguir hablando con Camilo Patiño de La Toma. En Perfiles W, la música. Esta canción es dedicada a todos aquellos hombres y mujeres que apoyan esas causas aparentemente perdidas. Ayer recorrí las calles sin ti Porque quería acordarme un poquito más de ti Y entre calles y montañas vi la cara de esperanza de mi pueblo que traba Construyendo un mañana sustentado en la esperanza porque esto cambia, porque cambia Y aprendí que la vida es bonita por la mañana y por la noche escrita Que son pequeños todos los problemitas cuando veo la sonrisa de un niño en su carita Si a este mundo le hace falta más gente como tú, como tú, más gente como tú No más indiferencia, abramos paso a la conciencia y olvidemos la violencia Si a este mundo le hace falta más gente como tú, como tú, más gente como tú No más indiferencia, abramos paso a la conciencia y olvidemos la violencia Este es un canto a la esperanza Para que sepan que tenemos la confianza De hacer las cosas bien, la toma no se cansa Tenemos clarísimo que esto cambia porque cambia La vida no es negra, sin color de rosa La vida es un teatro, que nos gusta quien la goza Vamos a dar mensaje, cueste lo que cueste Sabemos que le llegará, que lo merece Y aprendí que la vida es bonita Por la mañana y por la noche a excitar Que son pequeños todos los problemitas Cuando veo la sonrisa, el niño es su carita Y a este mundo le hace falta más gente como tú, como tú Más gente como tú No más indiferencia, abramos paso a la conciencia Y olvidemos la violencia Y a este mundo le hace falta más gente como tú, como tú Más gente como tú No más indiferencia, abramos paso a la conciencia Y olvidemos la violencia Un pueblo que vive sin indiferencia Y un pueblo que con hambre nunca se acuesta Y un pueblo que a gritos pide la paz Y un pueblo que grinda, no disparen más Un pueblo que con hambre no se despierta Y un pueblo que no solo sea una encuesta Y un pueblo que a gritos pide la paz Y un pueblo que grinda, no disparen más Ya aprendí que la vida es bonita Por la mañana y por la nochecita Que son pequeños todos los problemitas Cuando veo la sonrisa de un niño a su carita Y a este mundo le hace falta Más gente como tú, como tú Más gente como tú No más indiferencia, abramos paso a la conciencia Y olvidemos la violencia Y a este mundo le hace falta Más gente como tú, como tú Más gente como tú No más indiferencia, abramos paso a la conciencia Y olvidemos la violencia Ya aprendí que la vida es bonita Más gente como tú, como tú Medellín, Camilo, hace un rato hablábamos de qué pasa en casa, primer disco de la agrupación, y usted me contaba que eran muy conocidos en México. ¿Por qué decían viajar a ese país? ¿Cómo se da esa consolidación de la toma en México? ¿Y por qué cree que este país es como un destino tan apetecido dentro de los artistas? Bueno, yo creo, bueno, voy a responder primero el por qué nosotros decidimos ir a México. Nosotros, yo creo que más por una corazonada, más porque nos dejamos ya por la intuición y qué bueno que lo hicimos. Yo creo que arriba están mirando para abajo, hermano, algo, las situaciones y la vida te empiezan a conspirar y vos empiezas a sentir unos llamados y te empiezan a empujar para donde tienes que ir. Es como que vamos ahí, la marea nos va, la corriente nos va empujando, nos va llevando. A veces uno se resiste a eso, pero donde uno tiene que estar debe estar. Nosotros llegamos a México de la manera más atropellada, más extraña, menos planificada. No teníamos experiencia, nunca hemos hecho un tour y lo hicimos más como en darnos la oportunidad de tener una experiencia de vida. Nos fuimos allá sin saber dónde íbamos a tocar, no conocíamos absolutamente a nadie. Llegamos a tocar las puertas en los bares, ellos lo llamaban antro, en los antros, para que nos dejaran tocar allí. Así empezamos, hicimos, estuvimos dos meses en México, la primera vez. Y nos ganamos, empezamos a ganarnos un público porque somos de esa vieja guardia, de esa vieja escuela, donde los músicos se ganaban el público tocando. Donde, pues creo que en esa época no existían ni siquiera las redes sociales, al menos no eran tan poderosas como ahora. Entonces usted tenía que presentarse en vivo y dejarle a la gente que era lo que tenía. Así empezamos nosotros. Y México siempre ha sido muy apetecido porque es que México es un país que ama las cosas artesanales. Al menos yo lo veo así. Yo veo a México como un país que ama las cosas hechas a mano. Y como el rock es un género que se hace a mano, que se funde con las manos de sus integrantes. Creo que ellos son un destino primordial. Son un destino fundamental para la industria de la música alternativa. ¿Cuánto...? Me dice que duraron dos meses. ¿Ese primer viaje a México, en qué año fue? Ese primer viaje, no recuerdo muy bien si fue en el 2012 o 2013. Creo que fue 2013. Bueno, ya si hablemos del segundo álbum. Se me fue el nombre. Aquí estaba la... ¿Dónde lo tenía? Entreviendo, el 2014. Hay una canción... Yo cuando la busqué en Spotify, la primera canción que me aparecía, después del último álbum, el Tropical Rockers, fue Sí. Una canción muy bonita. Yo que la escuché como cinco veces, dije, está pagada dedicársela a una chica. Sí, sí, sí. ¿La escribí pensando en una chica o pensando en que alguien se la dedique a una chica? La escribí pensando en que alguien tenga la posibilidad de disculparse a través de una canción. Sí. Creo que hay mil canciones que hablan del amor, siendo el amor un tópico tan trillado, no solamente en la música, sino en todas las disciplinas del arte. Y creo que el reto luego se convirtió en... ¿Cómo voy a hablar de un tema tan utilizado de otra manera? Entonces, hay canciones para insultar en el amor, hay canciones para enamorar. Encuentro pocas canciones para disculparse de una manera... de una manera más gallarda. Existen. De hecho, se me viene a la mente entrada Gilberto Dantarosa, pues, con su canción de... la famosa canción de Perdóname. Pero yo sentía que hay otra manera de decirlo y de dejar ir, porque esa es una canción de desprendimiento, que creo que es un concepto que yo he querido... que he querido exponer mucho en mis canciones. Yo creo en el desprendimiento como la razón de ser de la especie humana, ¿cierto? Entonces, es una canción que habla de un desprendimiento... un desprendimiento sin dolor, un desprendimiento sin causar dolor, sino... ¿Cómo me desprendo? Y luego, ¿cómo tengo la gallardía para pedir disculpas? Por... digamos, por lo que te genera... y te generé en mi ausencia. Por mi egoísmo. Ser capaz de hacer eso, creo que es muy importante para todos. Y en esta canción lo plasmamos de una manera, digamos, un poco más romántica, ¿cierto? Aquí yo lo estoy diciendo de una manera muy práctica, pero en la canción es de una manera más romántica, de una manera más profunda desde esa perspectiva. Y ha sido una canción muy, muy importante para nuestra historia como banda. Sí, señor. Usted me contaba que ya es el encargado de toda la composición de las líricas de la toma. Hablamos ya de cuántas canciones más o menos y, en general, ¿a qué le escribe usted? Yo creo que estamos hablando casi de 40 canciones con la toma. Y, en general, le escribo a todo. No tengo una... No tengo algo a lo que le quiera escribir. Bueno, si quisiera escribirle algo por negocio, pues le escribiría a la fiesta, que es lo que... pues el negocio de la música está ahí. Pero yo creo que ya hay mucha gente haciendo eso ya es suficiente. Creo que algunos nos tenemos que dedicar a... Tiene que dar correlación de fuerza en todo, hermano. Entonces, si todos nos dedicamos a hablar de la fiesta, entonces... ¿Quién va a pedir perdón? ¿Cierto? Yo prefiero escribirle a todo lo que esté sucediendo y contar cómo lo veo. No me estoy inventando nada. No estoy descubriendo nada realmente. Sobre estos temas ya han hablado desde que el hombre es hombre, pues. Pero, pues, como te decía ahora, yo tengo esa percepción que quiero compartir. Es cierto que, ¿cómo veo yo, cómo veo yo, por ejemplo, hoy ese cielo que está allá? Pues yo lo puedo ver gris. O puedo... o si me gusta las tardes grises. Entonces, lo que para vos podría ser una tarde aburrida, para mí podría ser una tarde maravillosa. O sea, entonces yo puedo decirte en una canción que hoy me encantaría salir a caminar por las gentes de Bogotá. Sí, a fin de cuentas, ese estilo de cómo ver las cosas es lo que genera la conexión entre banda y público. Entonces, ustedes no únicamente lo hacen en la forma en la que escriben las líricas de las canciones, sino también en el ritmo como lo presentan. Entonces, se forma una identidad consolidada dentro de la agrupación. Y ya dicen, Bel, que es fan de la toma, es fan aferrimo de la toma, porque conoce nuestro estilo, conoce nuestra historia, nuestras letras. Y aparte del ritmo, que es una experimentación, si me lo preguntan, maravillosa. Muchas gracias, muchas gracias. Hablamos de... usted me dice que está un poco enfermo en la garganta, pero me voy a arriesgar para pedirle un pedacito a capela de sí. Bueno, yo estoy enfermo, pero lo voy a hacer porque... porque amerita. Es que la tarde lo amerita. A mí, por ejemplo, me gustan estas tardes, hermano. Vea, qué rareza, ¿cierto? Venga, miramos, aquí estamos describiendo una tarde... estamos grabando en la tarde de... ¿hoy qué día es? Hoy es... estamos en jueves, hoy es jueves. Estamos grabando acá, claro, estamos viendo aquí la tarde. Hasta ahora vemos un cielo de esos que nos gustan en Bogotá, ¿no? Grises, completamente grises, de lado a lado, pero sin lluvia. Bonito, ¿no? Fresquito. Sí, 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 sin lluvia. Bueno, para esas tardes lluvias les voy a regalar un pequeño fragmento de sí, que es la canción que le gustó tanto a mi pana. Dice... Anoche soñé con tu cara bonita Y volví a sentir Lo que nunca sentí Después de ti Desperté con una sonrisa Bien tranquilo, bien tranquilo y ya sin prisa, porque al fin descubrí la razón de tu partida, fue que no aprendí a decir que sí, y es el motivo de mi culpa, y hoy te ofrezco una disculpa. Y aunque es muy tarde ya, y aunque es muy tarde ya, vengo a gritar que sí, y aquí está mi sí, pero así sí, 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 que si te extraño, oye sí, que nunca te dije te amo, sí, sí, sí. Que me dolió tu ausencia, por eso te fuiste, sí, que si tu ausencia me duele, que quizás estés mejor sin mí, oye sí, pero que nadie te querrá como yo, también eso es sí. Sí, sí, la palabra mágica, muchas gracias por calmar esta petición personal, vamos con la canción completa del álbum Entreviendo de 2014, sí, de la toma, y ya regresamos en Perfiles W. Anoche soñé con tu cara bonita, y volví a sentir, lo que nunca sentí, después de ti, desperté con una sonrisa, ahí bien tranquilo y ya sin prisa, porque al fin descubrí la razón de tu partida. Fue que no aprendí a decir que sí, es el motivo de mi culpa, hoy te ofrezco una disculpa, y aunque es muy tarde ya, vengo a gritar que sí, y aquí está mi sí, Pero así sí, 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 que si te extraño, oye sí, que nunca te dije te amo, sí, 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 que me ganó la soberbia y por eso te fuiste, sí, que si tu ausencia me duele, sí, que quizás estés mejor sin mí, oye sí, Que nadie te querrá como yo, también eso es sí, tu aroma delicioso, bailoteando en la sala, un bolerito sabroso, el baile en amelazao, de tu caminar, la sonrisa atenuada, que me hacía mirarte y llevarte, A rincón más silencio al lugar apacible, donde a veces me escondo de mí, de este yo tormentoso, del huracán, o guerrero orgulloso, sí, Que si te extraño, oye sí, que nunca te dije te amo, sí, 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 que me ganó la soberbia y por eso te fuiste, sí, que si tu ausencia me duele, sí, que quizás estés mejor sin mí, oye sí, Pero que nadie te querrá como yo, también eso es sí, Que si te extraño, oye sí, que nunca te dije te amo, sí, 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 Que me ganó la soberbia y por eso te fuiste, sí, Regresamos en Perfiles W, nos acompaña Camilo Patiño, de La Toma, banda de Medellín, Rock Fusión, compartiendo su historia y su música con los oyentes de W Radio, Ya hablábamos de Entreviendo y qué pasa en casa, primeros álbumes de esta agrupación, hablamos para El Trópico, ¿no? Bueno, seguimos con Trópico Oscuro de 2016, tercer álbum de estudio de La Toma, entonces Camilo, hablemos un poco sobre este nuevo trabajo, Bueno, ya no tan nuevo, ya hace tres años, y cómo fue el desarrollo. Trópico Oscuro, creo que es el disco, como te decía ahora, que empieza a consolidar, empieza a materializar el son de La Toma. ¿A qué suena La Toma? A Trópico Oscuro, creo que Trópico Oscuro, ya es ese disco donde decimos, esto era lo que estábamos buscando. Entonces, a lo largo de estos ocho años estuvimos trabajando para llegar a este momento, es esto, así sonamos, así somos, esto es lo que realmente nosotros somos, como grupos, como grupos, lo que queremos proponer, que para una banda o para un artista es supremamente importante llegar a ese momento. Es como que terminas el croquis, terminas la maqueta del edificio y puedes empezar a construir sobre él. Lo otro fueron bases, lo otro fueron experimentos, pero ya después de este disco entendimos cuál es la fusión perfecta, cómo va a ser, cómo es la receta, cuáles son los condimentos y en qué proporciones. Ya ahí es cuando ustedes pueden decir que la banda ha madurado en cierta medida, ¿no? Cuando dicen, ya ese es el sonido que queremos hacer, y me imagino que la composición, tanto instrumental como el edificio es poco más fácil, ¿no? Porque ustedes ya tienen la identidad definida y saben a dónde quieren llegar. Sí, ya con esta bitácora, que es este disco, empezamos a construir sobre esa realidad sonora que es Trópico Oscuro, y el primer disco después de Trópico Oscuro, que es Tropical Rockers, digamos que de alguna manera es la comprobación de esa tesis. Entonces, cuando pensábamos que ya habíamos logrado ese sonido, con este último disco que hicimos, comprobamos que sí. Porque como tú dices, ya claro, se fue dando muchísimo más fácil el tema de producción, el tema de arreglar, el tema de saber cómo queremos pintar la escena de esta historia que estamos contando. Entonces ya el camino se empieza a ampliar, se empieza a volver muchísimo más concreto. Ustedes en este disco tienen una colaboración con el Panteón Rococó, que se llama Se Creen Muy Artistas. ¿Cómo fue este trabajo? ¿Qué se sintió trabajar con ellos? Nosotros tenemos una canción que se llama Se Creen Muy Artistas, como tú dices, que está en todos nuestros álbumes. Siempre la tenemos como una canción muletilla, y que tratamos de hacerla en diferente género siempre, y con diferentes artistas como invitados. En el primer disco la tuvimos con un grupo de hip hop muy importante para Medellín, que se llama Laberintus, un grupo que ha hecho cosas maravillosas y que han sido los padres de hip hop en Colombia, junto a la etnia y otros grupos, otros sonidos. Luego en Entreviendo fue que la hicimos con Panteón Rococó, la hicimos con Panteón, con Chenkan en las voces, eso fue de una manera muy casual, nosotros estábamos tocando en un foro en el DF, que se llama Foro 246, resultó que ese foro, uno de los socios del foro, uno de los chicos de Panteón, nos conocimos, jugó más inmediatamente, y nos propusimos hacer una canción junto, y le dijimos, nosotros estábamos terminando el disco, y nos gustaría que fueran ustedes quienes hicieran esa parte, porque el grupo es un grupo también que trata del tema social, que entienden su responsabilidad con su entorno. Y en Trópico Oscuro lo hicimos con Mario, con el subcantante, con Mario Muñoz, cantante Doctor Crápula, que es mi amigo, pues he sido el productor de sus dos últimos discos como solista, y nos hemos hecho muy amigos, y yo les decía, es que tu historicidad como personaje, como persona pública, con ese carácter social que has defendido, es muy importante tenerte también en una de estas versiones de que no es muy artistas, en el único disco que no estás en el último, en el Tropical Rockers, porque bueno, ahorita que hablemos de Tropical Rockers, creo que me podré extender, pero básicamente Tropical Rockers es un tributo a nuestros maestros de la música tropical, ahí no incluimos ninguna canción hecha por mí. Ya, sin más espero, bueno, vamos a hacer una pose musical para escuchar cómo sona el Trópico Oscuro, escuchamos el chantaje, de acuerdo con el chantaje, ¿no? Hombre. Buena canción la colocamos, y ya regresamos para hablar sobre el Tropical Rockers, el álbum más reciente de la toma, un homenaje a los artistas tropicales de nuestro país. Siempre me amenazas con que voy a perderte, esa es tu estrategia pa' comprometerme, y yo así no quiero seguir, prefiero verte partir que tener que insistir, y digo yo, vuelvo y te lo digo yo, vuelvo y te lo digo yo, vuelvo y te lo digo a tu chantaje ya no más. Yo, vuelvo y te lo digo yo, vuelvo y te lo digo yo, vuelvo y te lo digo a tu chantaje ya no más. No voy a negar que me gusta quererte, pero para ti esto no es suficiente Prefiero callar que tener que mentir, no voy a prometer lo que no quiero cumplir Y digo siempre estás diciendo que soy yo el que pierde El sutil chantaje que te gusta hacerme Y yo así no voy a seguir, prefiero verte partir que tener que insistir Y digo yo, y vuelvo y te lo digo yo Y vuelvo y te lo digo yo, y vuelvo y te lo digo Y vuelvo y te lo digo yo, y vuelvo y te lo digo yo Y vuelvo y te lo digo yo Pero hoy no hay una canción Y yo, y vuelvo y te lo digo yo Y vuelvo y te lo digo yo Y vuelvo y te lo digo a tu chantaje ya no más Yo, vuelvo y te lo digo yo Y vuelvo y te lo digo yo Y vuelvo y te lo digo a tu chantaje ya no más Usted escucha Perfiles W Perfiles W Regresamos en Perfiles W Sin más preámbulo para hablar de Tropical Rockers Album más reciente de la toma, agrupación de Medellín Camilo, cuéntenos ahora sí a fondo Cómo fue el desarrollo de este álbum Por qué deciden hacer este homenaje Ya tenemos el background de que es a lo que ustedes querían sonar Con qué artistas trabajaron Y qué se sintió hacer este homenaje tan bonito Bueno, primero obviamente al género que ustedes han conformado El Rock Fusion Y trayendo de mano las canciones tropicales de Colombia Sí Yo, como te iba diciendo ahora Yo luego de estar en el rock Me empecé también a acercar mucho a la salsa Hice parte como cantante, como corista De la orquesta de Lucho Flores Lucho Flores es un cantante de salsa maravilloso Mi amigo y mi maestro Que fue muy reconocido en la época del Grupo Galé En la época ahora del Grupo Galé Compositor y digamos que el cantante principal de ese grupo Cuando se va de solista Graban este estudio Promix Que te digo que es un estudio mítico de Medellín Y lo conozco allí Y me propone de ingresar a su orquesta Como uno de los coristas Entonces ahí empiezo a empaparme de la salsa Y luego en el camino fui conociendo pues al maestro Fruco También tuve la posibilidad de estar en la orquesta del maestro Fruco Como corista De estar en los sinfónicos Fueron unos sinfónicos maravillosos Donde crecimos mucho Y yo crecí mucho Entonces ya empecé a conocer a estos personajes de primera mano Y a entender el valor Lo que significan Para la historia musical de nuestro país Y que yo sentía que las nuevas generaciones no estaban conectados con esa música Pues estaban perdiendo esa música Porque no se la estábamos presentando Entonces me metí en ese cuento Con los muchachos de la toma De tributar a estos maestros De la música tropical y de la salsa Y no se nos pueda quedar por fuera El combo de las estrellas Y el tropicombo Y todos estos personajes maravillosos Fernando González Fernandito Paón Y los trajimos Jorge Cotes Los trajimos a este disco Y les dijimos Queremos hacer un tributo a ustedes Pero con ustedes participando en la producción Porque no queremos nunca Que esas canciones maravillosas Que ustedes hicieron Sean desfiguradas por nosotros No las queremos desfigurar Digamos que también era una Un golpe al ego ¿Cierto? El músico, el artista Diciendo Yo puedo entender Cómo quiero que sea Pero yo no puedo desfigurar Su obra original Entonces los trajimos Y producimos ese disco Con ellos Fue un disco Que nos tomamos Más de casi dos años Haciéndolo Porque teníamos que Encontrarnos Dos mundos Dos formas De ver la música Dos épocas Encontrarnos Y ese es el resultado Tropica Rock Es el resultado De ese experimento Ustedes recién sacaron Un videoclip Que fue la que hicieron Con Fruco Al son del tren ¿También vendrán Videoclips con las otras canciones? Sí Vamos a tratar de hacer videoclip Por cada canción Porque los maestros Se lo merecen Sí Gran homenaje Yo no le cuento Mi canción favorita Dentro de este álbum Cuando uno se enamora Del maestro Lucho Flores Con Lucho Flores Hermosa esa canción Muy buena la canción Bueno Proyectos para el futuro ¿Qué puede venir Después del Tropical Rocker Ya con un sonido Completamente consolidado Por parte de la toma? Bueno Yo quisiera Que el próximo disco De la toma Sea un disco Muy potente Estoy pensando Estoy pensando seriamente En hacer un disco De la toma Con un sonido sinfónico Pero bueno Es un proyecto pretencioso Esperemos que Que podamos lograrlo Hay una experimentación Diferente Porque ustedes ya vienen Con algo Guachafita Con lo tropical Para pasar a lo sinfónico Es un nuevo sonido Un nuevo campo Pero es muy ché Experimentarlo Porque cuando el músico Es inquieto Es el valor de un verdadero músico Ser inquieto Y experimentar con todos los sonidos Si uno quiere experimentar con algo Lo hace porque quiere Y sabe que lo puede hacer Lo hace con amor Y el resultado Puede ser grandioso Así es Así es Camilo ¿Cómo pueden encontrar Más información Sobre la toma Página web En Spotify YouTube En redes sociales Bueno Nosotros aparecemos Tenemos una página web Que es la www.latomamusic.com Y en todas las redes sociales Aparecemos como La Toma Music En todas En Twitter La Toma Music En Facebook En Instagram La Toma Music En YouTube La Toma Music En Spotify En Deezer En iTunes La Toma Music Y mis redes personales No tengo sino dos Porque soy muy nuevo en eso Yo soy de la vieja guardia Pero me voy a atrever a A los que quieran A los que quieran De alguna manera Tener contacto Yo trato de escribir Y hablar con todo el mundo Porque también nos gusta Romper con eso De que el artista Es un pseudo Una pseudo divinidad Que está por allá Ubicada en un lugar Cierto Un lugarcito del cielo No Sino sentirnos como Más cercanos a la gente Porque de alguna manera Es que para eso estamos Sí Entonces también El que me quiera seguir ahí Me puede encontrar en Instagram Como La Toma Voz Y en Twitter Como Patino La Toma Y por ahí en Twitter Ando disparando Y contando cosas Y Neceando Bueno Camilo Ha sido un placer Tenerlo en esta ocasión En Perfiles W Para hablar de La Toma Si se perdió esa entrevista Pueden encontrar en nuestra página web www.wradio.com.co Los dejo con música Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Son este que recorre por la mañanita que está repitando y se va volando Voy a paso violento llevando la carga con mucho alimento que va pa'l mercado Voy cargado de limones, también llevo las naranjas, aguacates y melones Pero yo no me detengo en la altura del camino porque busco mi destino Soy de tener camino que ha perdido tu destino Soy de aero que llevas a la espalda de su condena Soy de la vida dura, sin esperanza ni curva Soy de por de aero, del mar con su derrotero Ven, te invito a mi ruta para que conozcas el son de mi vida, riente y gozosa Voy siendo violento por la cordillera, pero hoy contento porque alguien me espera En medio de la aventura voy sorriéndole a la vida, aunque no tengo fortuna Pero yo no me detengo en la altura del camino porque busco mi destino Soy de tener camino que ha perdido tu destino Soy de aero que llevas a la espalda de su condena Soy de la vida dura, sin esperanza ni curva Soy de pobre yaero que llevas a la espalda de su condena Soy de la vida dura, sin esperanza ni curva Soy de la vida dura, sin esperanza ni curva Soy de la vida dura, sin esperanza ni curva Soy de pobre yaero que llevas a la espalda de su condena Soy de la vida dura, sin esperanza ni curva Soy de pobre yaero, del mar con su derrotero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!